Fue súper raro, porque al principio, los primeros tres meses, me rechazaba muchísimo y yo lloraba. Y ahora tiene mamitis, mamitis cañón, así que se me hace que va a ser muy difícil para ambas. Fue súper raro, porque con Alesia me preparé cañón. Hice yoga prenatal, pilates, cursos prenatales, ¡todo! Y ahora, pues literal, la bendición de Dios, y que me acuerde y la experiencia. La verdad es que siempre lo he dicho, esas revistas son para gente muy ignorante, hacen chismes increíbles. Mi suegra tiene 15 días aquí, mi mamá viene en el avión con Brandon para ya quedarse conmigo. Nos amamos y estamos increíbles todos. Sí, mi fecha es para el 11 de noviembre, pero ustedes saben que con esto no se puede programar nada, así que igual, si él decide llegar antes, ¡bienvenido! Me encanta porque siempre que la subo comiendo, me escriben que cómo le enseñé a que fuera tan limpia y tan coordinada, y la verdad es que es parte de su personalidad. A ella no le gusta estar sucia, no sé, ella. La verdad es que no lo he intentado, se lo quería quitar a los dos años, pero pues a los dos años va a llegar su hermanito, y la coach me dijo que no era buen momento para empezar con cambios, entonces voy a esperar, solo lo usa de noche. Pues ya habla medio mocho, dice lo que quiere y cuando quiere, se va a entender perfecto, cosa que me dijo el doctor que no estaba bien, pero pues dice palabras básicas. Pues con Alessia me cuidé mucho, aparte que mis antojos eran súper sanos, se me antojaban siempre ensaladas y así, y ahora pues oigan, encerrada, COVID, tantos días y todo, lo único que he hecho es comer, así que de kilos ni hablemos. La verdad estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. No sé, qué verdea, ya quiero, ya, ya quiero que nazca, ya quiero tenerlo en mis brazos, pero sí estoy muy nerviosa. Lo único especial de la dieta de Alessia es que no come azúcar, así que la verdad ya comemos de todo, a menos de que a nuestro alimento o así le tengamos que poner azúcar, pues la hacemos aparte. Pero come todo y goza, ya la han visto. Alessia fue parto natural y fue increíble, las mejores 16 horas, casi 17 del mundo, la labor de parto, y yo le pido muchísimo a Dios y a mi cuerpo que sea igualmente natural. No, caray, qué triste. COVID arruinó muchos de mis planes. Pero bueno, por salud del bebé y por salud de todos, yo creo que ahorita no es momento de hacer ningún tipo de reuniones. Gracias por ver el video.